¡Hola! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión les voy a traer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar del drama Abusines Proposal y vamos a hablar de su capítulo número 5, o sea, el avance del próximo lunes. Ya vemos que el capítulo 4 estuvo buenísimo, como siempre este drama no decepciona, pero vamos a hablar un poco de su avance el próximo lunes. Así que sin más vueltas, comencemos. Comienza el avance con Taimou dando vueltas en su casa muy enojado. Después nos vemos a Taimou probando una comida y vemos la imagen de Harí sosteniendo un plato, ya con su bata de trabajo, y tratando de esconder su rostro de Taimou. Luego nos vemos a Taimou caminar y se le acerca a Harí con un plato de comida para que pruebe. Al rato se ve como él se va y Harí se queda enojada haciendo varias señas detrás de él. Más adelante se ve a Taimou mirando bastante serio algo y se lo ve sentado junto a Senhun y frente a su abuelo. Luego vemos la cara de Harí preocupada, vemos que Taimou habla por teléfono al lado de Jack, vemos que ella mira la hora impaciente y queda sorprendida al escuchar algo que él está diciendo. Al rato ya se va corriendo ante la mirada bastante seria de Taimou que sospecha algo. Después se lo ve a Taimou y a Harí entrar muy elegantes a una fiesta que se ve que es de la empresa. Vemos que Harí luego sale corriendo rápido de la fiesta y al rato ella vuelve pero vestida normal como empleada. Luego la volvemos a ver a Harí saliendo corriendo de vuelta de la fiesta pero esta vez vestida de empleada, así que capaz que se va a cambiar de ropa y se va a poner elegante de nuevo para estar con Taimou. Después vemos una imagen que supongo que debe ser de un momento previo donde la vemos recibiendo un premio de Taimou. Por último el avance termina con ella a oscuras con un reflector en su rostro. Vemos que Taimou la mira bastante serio y unos varios se la llevan a ella aunque yo creo que debe ser más que nada todo su imaginación. Y ahí termina el avance del capítulo número 5 de Agusina es Proposal. La verdad que el avance pinta muy bien, la verdad que el avance se ve muy divertido, se nota que ella va a estar a las corridas para que luego la descubran. Yo creo que Taimou ya sabe algo, sospecha algo obviamente, pero él está jugando con ella para ver hasta donde aguanta. Así que bueno espero que les haya gustado el avance, más tarde les voy a dar el resumen del capítulo número 4 que estuvo buenísimo, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos así y sin más que decir nos vemos en la próxima en más Nickplay. ¡Chau!